Ya estamos de regreso y platicando esta vez con Tomás López Martínez, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guanajuato, Tomás, que además, pues este año te tocó regresar al CCT, ya completaste prácticamente este ciclo y rendiste tu informe de labores. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Arndó? Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte, de saludarles a la gran nube de seguidores que tienes. Me da de veras mucho gusto estar aquí con esa gran satisfacción de haber rendido ese primer informe de actividades en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato. Por segunda vez, ahora soy de segunda vuelta. Regresa y lo encuentras muy cambiado, ¿no? Un gran crecimiento. Sí, efectivamente, un gran crecimiento. ¿Y te toca empujar más? ¿Mandé? ¿Te toca empujar más ahora? Efectivamente, lo que sucede es que la responsabilidad también aumenta. Me he encontrado en este año con una comunidad muy comprometida. Te hablo de los maestros, de los directores, del personal administrativo, de los alumnos, padres de familia, los benefactores. Tenemos 39 patronatos, gente que está muy comprometida con la educación. En Guanajuato quiere bachilleros. En Guanajuato quiere bachilleros bien preparados y en CECITEC hemos encontrado un terreno muy fértil. Tenemos en este momento 32 mil 600 estudiantes que abrimos en matrícula de 25 mil. Se dice fácil. Se dice fácil. Es un sistema bachillerato muy poderoso. Deja preguntarte, para un poco lo entiendan la gente que nos está viendo, ¿qué hace diferente a CECITEC de cualquier otro bachillerato de los que se conocen en el estado de Guanajuato? Algunos que también son bivalentes, que también ven el aspecto tecnológico y la formación para seguir una carrera. Pero CECITEC en particular, ¿cuál sería su especificidad? Sí, ¿qué es lo que marca la diferencia? Lo que los hace diferente. Es la parte más importante. Aquí en CECITEC se busca una educación integral. Buscamos jóvenes que su educación sea muy completa. Primeramente, es una educación humanista afincada en valores, que nos permite formar jóvenes, primeramente con un fondo de honestidad, de responsabilidad, sentido democracia, de paz. En segundo lugar, de esta parte integral nos lleva a ser los jóvenes emprendedores. Jóvenes que quieran su propio negocio, que se preparen para ser líderes y que tengan alto arraigo en su tierra, en su municipio y que estén dispuestos a hacerlo progresar. De ahí es donde se agrega posteriormente la preparación, pero se finca primeramente en las almas de cada uno de los jóvenes y esto es lo que nos hace diferentes. Es un modelo educativo muy completo. No sería solamente formar técnicos, de estos que tanto requieren las empresas. No los manda nada más al mercado laboral con ese aspecto, pues, ¿no? Efectivamente. Desde luego, la capacitación técnica es un complemento, pero la base de todo está en la formación humana. Cuando tenemos personas completas, personas con una formación muy completa física, intelectual, psicológica y socialmente, tenemos jóvenes con actitud y preparados para hacer progresar nuestro estado. Y esto es lo que nos hace diferentes. Y precisamente quiero comentarte que somos el primer lugar en preferencia. Cuando se realiza la encuesta a nivel de secundaria para preguntar dónde quieren estar, el primer lugar de preferencia está en CECITEJ. Y esa es la razón. Todos los jóvenes, los muchachos, los bachilleres prefieren CECITEJ porque se les toma en cuenta como personas, se les atiende y además estamos preocupados siempre por su formación. ¿Cuántos planteles, me decías, que tiene ya el sistema en Guanajuato? Tenemos 56 planteles. ¿No se vuelve ya esto difícil de administrar, Tomás? ¿Cómo lo ves? Fíjate que la parte clave viene siendo la estructura. Estamos creciendo con orden. Además, comentarte que en el ciclo pasado se fundaron 13 planteles y en este ciclo otros dos. En cosa de un año fueron 15 planteles, los nuevos. O sea, esto ya agregamos, digamos, durante el gobierno de Miguel Márquez, aproximadamente. Efectivamente. Pues prácticamente en este gobierno son 15. O sea, es crecer un 33 por ciento, de 40 y tantos a 56, ¿no? Efectivamente. Eso es lo que se tiene de número de planteles fundados. Ahora, confluye el gobierno federal y el gobierno estatal en la organización. Sí. En este caso se tiene participación de fondos presupuestales, tanto federales como estatales, peso a peso. Además, que tiene recursos de la propia, vamos a llamar, apoyo de particulares y por parte de los municipios. Entonces, se multiplica la educación con este modelo educativo tan noble que nos ha permitido administrar. ¿Y a los presidentes municipales te piden instalar un CECITEC aquí cuando tienen reclamos de escuelas de este nivel? ¿Qué es lo que más piden? ¿Verdad? Es impulso a la educación con calidad. Y hablar de calidad, estamos hablando de un todo, tanto en personal, en comunidad educativa, en infraestructura, en equipamiento, en talleres y laboratorios de primer nivel. Y desde luego una capacitación a los docentes también de primer nivel. Quisiera comentarte que el servicio profesional docente en CECITEC, que participamos a nivel federal, tenemos prácticamente el total integrados. Y además con una reducción muy pequeña de aquellos que no lograron el perfil. Y la razón es porque siempre se ha cultivado en estos 22 años maestros profesionales con su cédula, con su título, con su preparación en la docencia. Y esto ha permitido precisamente que CECITEC sea bueno. Yo creo que cuando creces, más complicado que construir edificios o comprar equipo para laboratorios es encontrar maestros. Desde luego. Por ejemplo, en algunos municipios muy alejados, donde no les conveniente a un docente capacitado trabajar. ¿Cómo le haces en este caso? Efectivamente, hemos tomado una estrategia muy interesante. En estos 22 años que tenemos, hemos formado también profesionistas. Ya en la actualidad les comentaba que escuchando a algunos maestros, a algunos docentes, en Atarjea, en Coroneo, en Taranda, en todos los lugares donde se encuentra CECITEC. Me he encontrado con exalumnos. ¿Te falta algún municipio? Sí, me falta. Están en 40 municipios, me faltan 6. Y son 6 municipios donde tenemos menor población. Ahorita me platicas de eso, pero continúa con tu idea. Sí, comentarte precisamente que lo que hemos logrado en esta estrategia es que los jóvenes egresados que ya concluyeron sus estudios profesionales han regresado a impartir clases. Y me dice una gran idea, vengo a retribuirle a CECITEC todo lo que me dio. Y esto ha permitido también que el joven se reinvierta, que es el resultado de esa formación, se reinvierta por informar a los jóvenes. Por eso jóvenes que estudiaron en Querétaro, en Michoacán, en la UNAM, en el Politécnico, regresan y están con nosotros. Eso me parece muy interesante. O sea, tú formas a estos jóvenes en un bachillerato donde pueden obtener un empleo cuando salgan. Están capacitados para ir a buscar un empleo con alguna especialidad técnica, pero también pueden seguir estudiando. ¿Cómo es el porcentaje? ¿Cuántos jóvenes en un porcentaje, digo, a grosso modo, deciden continuar estudiando y cuántos ya entran al mercado productivo? Tenemos un porcentaje general de los jóvenes que egresan de bachillerato, de un 60% que reingresa a profesional. Del otro 40%, digamos, son jóvenes que una parte sí ingresa al terreno, vamos a llamarle a las plantas laborales de diferentes estados. Porque los colindantes a San Luis Potosí y a Querétaro se van a empresas con carácter técnico. Otros vienen y reinvierten su gran esfuerzo en Guanajuato, ¿verdad? Aquí en la franja industrial principalmente. Y algunos de ellos están integrados nuevamente en poner sus negocios. Ellos ponen sus negocios y ellos comienzan a hacerlos crecer. Pero viene siendo esa la cantidad aproximada. Viene siendo un 60% de jóvenes que continúa, decide continuar los estudios a nivel profesional. Tomás, después de este año casi completo que ya tienes frente a CECITEC, que regresaste a CECITEC, después de haberlo dirigido hace, ¿qué, 10 años? ¿Una década más o menos? Efectivamente, fue en el periodo 2001-2004. Fueron exactamente 10 años. ¿Para dónde crees que debe caminar el sistema? ¿Cuáles serían sus retos principales? ¿Dónde lo enfocarías tú en los próximos años? Y también, ¿qué virtudes tiene que habría que preservar? Sí. ¿Cuál es la perspectiva? En este caso, tenemos cuatro retos muy importantes que debemos de tomar en cuenta y está muy comprometida toda la comunidad educativa. El primer reto es que bajar, abatir, buscar que se tenga la menor cantidad de deserción. Un programa muy fuerte. Es un problema. Yo no abandono. Es una problemática nacional. En realidad, donde... ¿Cómo está el porcentaje? Anda en un porcentaje alto. O sea, 100 chicos que ingresan al primer grado. Es arriba del 17%. A lo largo de los tres años. A lo largo de los tres años, el porcentaje de deserción. 17%. 17%. Nosotros lo tenemos en la media nacional. No me parece catastrófico. No. O sea, si 83 jóvenes de cada 100 concluyen su preparatoria. Sí, sin embargo, tenemos un reto importante. Tenemos que estar abajo del 10%. Porque no puede quedarse en él. Es metanacional. Efectivamente. Abajo del 10%. Y CECITE, Guanajuato, está comprometido para ello. Estamos llevando una... Le llaman portafolio de estrategias que nos permita siempre atender. A ver, pero hay diversos problemas. Uno puede ser hasta el económico. Otro puede ser el embarazo de jovencitas. Sí. Diversas causas. Hay cómo hacerlo. Se requiere más trabajo social. No nada más es convencerlos de que se queden y ya. Sí, efectivamente. Tenemos... Es una parte de la estructura interna. Tenemos lo que vienen siendo los orientadores educativos. Cada plantel tiene su grupo, su equipo de orientadores educativos. Dando seguimiento al propio proyecto de vida que los jóvenes tienen y asesorar y reforzar cualquier limitación que se tenga. Hay casos de carácter económico, porque no tienen acceso, se llega a la venta. Problemas de la familia. Problemas familiares. Tienen que salir a dar la cara por sus padres. Sí, situaciones de embarazo. Ciertamente, este es un embarazo no esperado. Pero también es cierto, cuando tiene convicción es posible poner los programas necesarios para que los jóvenes no dejen de estudiar. Esa será una de las metas. Sí, ese es nuestro primer reto. El segundo reto es fortalecer la infraestructura. Necesitamos consolidar estos planteles que recientemente nacieron. Ya tenemos en 19 planteles construyendo primeras, segundas etapas. Vamos a entregar ya los siguientes... Aulas, laboratorios... Sí, todo completo. Ya la nueva estrategia, y es bueno, la nueva estrategia del gobierno federal y estatal, debe ser construir planteles completos en una sola etapa. Por eso en Acámbaro se invierten 84 millones de pesos en el primer plantel regional de alto impacto. Y vamos a verlo en cuestión de seis meses. ¿Un modelo distinto? Un modelo muy específico, que eso es parte del compromiso nacional de la presidencia de la República y que se ha insertado en Acámbaro. Vamos allá, van a los jóvenes, el siguiente semestre ya lo van a ocupar. Pero así también, como tenemos Santa Cruz de Juventino Rosas, próximamente lo entregaremos en Doctor Mora. Ya iniciamos construcción en Uriangato. También recientemente nos entregaron en San Miguel de Allende las tres hectáreas para la comunidad de Los Rodríguez. Y así podría... O sea, que además de estar te preocupando por la calidad educativa y que no se te vayan los alumnos, el otro tema es que tienes que andar cuidando albañiles. Bueno, eso corresponde a INIFEG. Pero sin embargo, ellos son los que construyen, nosotros educamos. Pero estamos muy coordinados con INIFEG para la construcción. El segundo reto. El tercero viene siendo la formación docente. Tenemos que capacitar a los maestros para que den la altura y el nivel. Y el cuarto reto es que los jóvenes estén muy bien preparados, que CECITEX sea líder, sea el número uno. Comentarte que somos a nivel nacional el subsistema estatal, el segundo más grande de la república. Solamente superados por el Estado de México. Son 42 mil estudiantes. Que desde luego, si lo viéramos en porcentaje de población con número de estudiantes, es más grande Guanajuato. Claro. ¿Verdad? Y somos el segundo... En términos relativos. Somos el segundo también más grande en... Por ahí te pasaron un apunto y que a lo mejor algo se te está pasando. Yo te quería preguntar, ¿tu índice de absorción en los niveles superiores de estos muchachos que sí deciden continuar una carrera que habla mucho de la capacitación y del nivel académico? ¿Cómo está? ¿Te los admiten en todas partes? Sí. Tenemos ya una vinculación importante. La vinculación importante es con todas las universidades tecnológicas en donde estamos estudiando dos detalles. La primera es la pertinencia de cada una de las carreras. De acuerdo a la vocación que tiene el Estado de Guanajuato en el ámbito industrial, tenemos que reestudiar qué carreras teníamos hace 22 años y cuáles se rellenan ahora. Por eso impulsamos la mecatrónica, la robótica, la plasturgia, ¿verdad? Algunos aspectos relacionados con servicios plásticos. Plasturgia viene siendo toda una carrera muy importante en los aditamentos automotrices que requieren de plásticos. Y ya tenemos ya la inserción de varias empresas de diversos países. Claro, los coches son de plástico. Sí, Pirelli, ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos también otras marcas, ¿verdad? En donde se ve el plástico. Y aunque está en Querétaro la mayor cantidad de empresas de este tipo, ahora se están insertando. ¿Te obliga también a que hay equipos distintos en tus laboratorios, en tus talleres? Todo se va a renovar. Son nuevas inversiones. Los talleres tienen que renovarse. Y estamos viendo de manera muy especial el tema de mecánica automotriz, el tema de ensamblaje también, que estamos reestudiándolo. Y además lo insertamos con las carreras profesionales de los institutos tecnológicos. Todos los que llegan, inclusive a la Universidad Politécnica, tenemos que ir viendo cuáles son las carreras de media superior que deben insertarse con el nivel superior. Porque si no, no hay coincidencia y tienen que viajar los jóvenes a lugares más alejados y eso les dificulta. Es un motivo, ¿eh? Un motivo en el cual no es posible dar respuesta a la demanda educativa. Por eso la oferta de nivel superior debe de coincidir con la demanda del nivel medio superior. Bueno, se espera de un sistema coordinado que eso precisamente ocurre. Que luego en nuestro país no pasaba mucho. Es un gran reto, ¿eh? Tomás, seguiremos platicando porque hay muchas cuestiones interesantes a seguir y no nos alcanzan luego 15 minutos para hacerlo, pero aquí te esperamos al año, gente, ¿así te parece? Con todo gusto, Arnudo. Para ver cómo caminan tus planes. Por lo pronto, bueno, pues decir que presentaste tu informe de actividades y bueno, ¿cómo te fue tu consejo? ¿Qué dijo? Sí, efectivamente. ¿Les gustó lo que les dijiste? No, no, de veras, extraordinario. ¿Hay apoyo también? Existe un gran apoyo, un apoyo muy fuerte. La Junta Directiva, Gobierno Federal, Estatal y Municipal, los tres órdenes de gobierno, todos ellos están apoyándonos muy fuerte. Tenemos un compromiso muy importante, desde luego, gran apoyo por los medios de comunicación, de parte de todos ustedes, porque la educación es una meta común. Necesitamos comprometernos todos en lo más fundamental, la educación. Estaremos ahí trabajando de cerca con ustedes el próximo año. Sí, pues muchas gracias y una feliz Navidad, un próximo año nuevo a todas las familias guanajuatenses, a los estudiantes, pongan el empeño, que este 2015 sea lo máximo. Muy bien, y hay que quedarse en la escuela. Muchas gracias. Hay opciones para los que necesiten trabajar, incluso siempre hay una salida, ¿no? Claro, desde luego. Muchísimas gracias a Tomás López Martínez, el licenciado Tomás López, director del CECITEC Guanajuato. Continuamos, todavía tenemos muchos temas este día.